¡Suscríbete al canal! Creo que empezó porque a Garfield, a Ody y a mí nos gustaba este show. En el show, la gente permanece en sus casas varios días, semanas. El tiempo necesario para que empiecen a desesperarse entre ellos. Es como un concurso. A ver quién dura más tiempo. Soy el creador de la serie, como un experimento para ver cómo reaccionan las personas cuando están encerradas por un tiempo. Honestamente, nunca imaginé que se volvería tan popular. Oiga, ¿y por qué cree que se volvió tan popular? Creo que a la gente le gusta ver cómo otros se pelean. Garfield, Ody y yo nos sentamos a ver el gran final de uno de los experimentos. ¡Ya no puedo soportarlo! ¡Me escuchan! Llevo tres semanas encerrada en la casa con ustedes, escuchándonos quejarse y gritar y rascarse las orejas. ¡Y no lo soporto! ¡Lo detesto! ¡No me importa si pierdo el dinero del premio! ¡Tengo que salir de aquí! Y así fue como la chiva rubia falló la prueba al abandonar la casa. Era débil y no sabía llevarse con las personas. Yo no habría dejado la casa por alguien que se rasca las orejas. ¿Pizza a domicilio? ¿Comida china? ¿Deli? Vaya, me pregunto quién será. ¿Tú qué dices, cachorro? ¿Soportarías que te encerraran en una casa con otros por largo tiempo? Ah, sería muy fácil. Probablemente dormiría todo el tiempo. Más si solo pasan repeticiones en televisión. Pasan demasiadas repeticiones. Ya sé. Me oyeron decirlo la última vez que pasaron este episodio. ¡Oh, Dr. Whipple! Estamos viendo su show. Bien. Tal vez ahora sí quieran discutir el salir en mi show. ¿Nosotros? ¿Habla de encerrarnos en la casa por un mes? Me conformo con una semana. Quédense por siete días y serán la primera familia que lo logre. Lo intentaremos y lo lograremos. Por supuesto. Que yo no quería que lo lograran. Las personas que ven mi show les gusta ver a los concursantes salir gritando de la casa. El Dr. Whipple envió a un equipo a modificar la casa para el experimento. Pusieron una especie de cerrojo electrónico en puertas y ventanas. Solo era para asegurarme que nadie escapara de la casa durante el experimento. También instalaron cámaras escondidas por toda la casa. No importa en qué cuarto estuvieras, podrían ver qué hacías y grabarlo para el show. Dijeron que llevarían comida tres veces al día. Apuesto que a Garfield le gustó esa parte. No, pidió que lo aumentaran a doce. Finalmente llegó el día en que comenzó el experimento. Muy bien. Si los tres permanecen en casa por una semana, los tres serán los campeones. Quiero un trofeo. Quiero un trofeo. Si alguno de ustedes llega a poner un solo pie o pata afuera, perderán. Buena suerte. No se preocupe, Doc. Lo lograremos. Listo. Veamos cuánto tiempo duran ahí. Yo les doy, no sé, tres o cuatro días máximo. Los primeros días fueron muy fáciles. Garfield comía y luego dormía. Comía, dormía, comía, dormía, comía, dormía, comía, dormía, comía, dormía, comía, dormía, comía, dormía. Y de vez en cuando hacía algo de ejercicio. Uno. Haré otro igual el próximo año. Por ahora voy a comer y a dormir. No necesariamente en ese orden. Odi estaba ansioso por no poder jugar afuera, así que corría por toda la casa. Ah, Odi. Lo lamento, amigo. Sé que prefieres salir, pero estar corriendo en círculos empieza a ponerme ansioso. ¿Puedes hacer otra cosa? Pero fuera de eso, nos adaptábamos. Es cuando decidí que debía introducir un elemento nuevo en la casa del hermano grande. ¿Consideró que sería un experimento interesante en relaciones sociales? No, solo quería causar problemas. Como parte de un experimento interesante en relaciones sociales, meteremos a alguien más en la casa con ustedes. Hola, Garfield. Sí, parece que me quedaré con ustedes por el resto de la semana. Adelante, desquítate. Grita, llora, insultame, lo que sea. Ah, claro. Pueden disculparme un momentito. Puedes pasar, Nermal. Siéntete como en casa. Cuando Nermal se unió, todo fue diferente. ¿En qué fue diferente? Empeoró. ¡Au! ¡Uh! ¡Jijí! ¡Súper! ¡Ja, ja! ¡Qué bien! ¡Ah! ¡Uh! ¡Qué bien bailo! ¡Tengo el ritmo! ¡Tengo el ritmo! ¡Ah! Estás a salvo. Sí. Evité esa caja fuerte de 16 toneladas a tiempo. Olviden la caja de 16 toneladas. Digan quién robó el diamante Klopman. Entonces, ¿sabes quién es el ladrón? Digan, digan. Sí, Jessica. Lo sé. Fue el mayordomo. No, fue el príncipe Seymour. No, fueron el mayordomo y el príncipe y el hombre con traje de cebra. Ya díganos, díganos quién fue. El diamante Koplan fue robado por... ¡Normal! Es quien robó el diamante Koplan. Nunca lo habría adivinado. Y jamás, jamás se lo diré a nadie. ¡Normal! Cuando te ponga las garras encima... Debes ser bueno conmigo, Garfield. ¡Soy tu invitado! ¡No eres invitado! ¡Los invitados se van! Yo no sabía nada sobre este show, ni del experimento. Solo sé que cuando llegué a la casa de Arbuckle, escuché las cosas tremendas que pasaban. ¡Eso es lo que me muero! ¿Le pareció que era muy extraño? Ay, no. La casa de Arbuckle siempre es así. A veces es mucho peor. Peleaban mucho, pero no trataban de escapar de la casa. Así que decidí meter a alguien más. ¡Ah! ¡Tía Ivy! ¡Tía Ivy! ¡Qué bueno que también te quedes con nosotros! ¡John! ¿Todavía tienes ese horrible sillón? Sí, y es bastante cómodo. Bien. Tú duerme ahí y yo en tu habitación. Y espero que ya cocines mejor. ¿Quieren darse por vencidos? No. Eso creo. Todo era un desorden. Pelo de animal y viejas latas de lasaña por doquier. Pero esos animales que tiene... ¡Se alegraron de verme! ¡Tía Ivy! ¡Tía Ivy! También me alegro de verlos. En realidad, no, pero fingiré. ¿Tienen algo que hacer? ¡Bien! ¡Van a trabajar tallando el piso de la cocina! ¿Ah? ¿Trabajar? ¿Que no sabe que soy Nermal, el gatito más lindo del mundo? ¿No sabes que la tía Ivy es la persona menos linda del mundo? ¡De ningún modo voy a tallar el piso de la cocina! ¿Esto le quitará el brillo a mi pelo? El video que recibimos de la casa es estupendo. Hay mucha miseria y enojo. Pero estoy preocupado. Si toleran a la tía Ivy, tal vez también tengan la fuerza para resistir la semana. Así que agregaré a más participantes para que huyan despavoridos de la casa. Herman, el cartero, Harry, Bruno, Minerva y Drusilla, Eddie y Gourman. ¡Oh! ¡Esperaba salir en este episodio! La señora Orón, los hermanos Babuino, Dog Boy, Beetle que hace pizzas pero sin pizzas. Como lo solicitó, no traje pizzas. Dinkum y Buckley, la señora Caldero, muchos ratones, un par de extras que no conozco, un elefante que se robaron del circo, Liz... ¡Basta! ¡Nos rendimos! ¡Ganaron! ¡Ya estamos afuera! ¡Lamento que no ganaran la competencia, Arbuckle, pero sí fue un magnífico show! Bueno, ¿puedes sacar a estas personas y animales de mi casa? ¡Con gusto, Arbuckle! ¿Ves este cerrojo electrónico, Odie? Conecta todas las puertas y ventanas de la casa. Se supone que vigila si alguien escapa. Pero noté este botón que dice Cerrado. Así que me dije, bueno, ¿qué pasa si hago esto? ¡Oh, no! ¡Activaron el cerrojo, maestro! ¡Sáquenme! ¡Sáquenme! ¡No! ¡No hay modo de salir de aquí! ¿Que nadie puede abrirlo? ¡No! El cerrajero era para cuando yo quisiera encerrar a alguien. Ahora estaremos juntos toda la semana aquí. ¿Escucharon eso, amigos? ¡Fiesta de una semana! Bueno, ya que la casa estaba llena, decidí llevar a Liz, Garfield y a Odie de vacaciones. ¡Ay! ¡Es hermoso este lugar! Sí. Estar fuera en cualquier lado es hermoso. ¿Quieres ver nuestro programa favorito? ¡Lactor, favor! ¡Se lo suplico! ¡Alguien busca el modo de abrir mi super cerrojo! ¡No puedo pasar una semana con todas estas personas! ¡Aveja de lloriquear y empieza a lavar las alfombras! ¿Crees que es malo que estés aquí? ¡Tengo cosas que hacer! ¡Tropeos que ganar! ¡Oh, es estupendo estar aquí! ¡Me di la libertad de invitar a diez o veinte de mis amigos cercanos para que se diviertan conmigo! ¡Por favor, que alguien venda! ¡Quiero a mi mami! ¿Sabes, Odie? Estar con otros es bueno. Pero a veces, cuando estás solo, te vuelves una mejor persona. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué le pasó a la tía Ivy? ¡Oh, oh! Mala imagen. Debe ser la antena. Voy a subir al tejado a girarla. Lo lamentarás. Solo hace falta un ajuste menor. No lo hagas. Pon atención, Odie. Te diré lo que estás a punto de oír. Este es el sonido de John subiendo la escalera. Y ahora viene el sonido de John caminando en el tejado. Y ahora viene el sonido de John cayendo del tejado. No conozco todo en este mundo, pero conozco a John Arbuckle. Dígame la verdad, Doc. ¿Qué me pasa? Bueno, si quiere la explicación técnica médica, señor Arbuckle, al parecer usted se cayó del tejado. Debe quedarse en cama por una semana sin ningún tipo de actividad física. Quiero que el hombre sea mi doctor. No puedo quedarme en cama una semana. Tengo una casa que llevar. Mascotas que alimentar, tareas, mascotas que alimentar, mascotas que alimentar. No, salga de aquí. Me tomé la libertad de llamar a un pariente cercano y querido y pedirle a ella que venga aquí y cuide la casa mientras se recupera. ¿Ella? ¿Ella? ¡Tía Ivy! ¡Tía Ivy! ¡Tía Ivy! ¿Dónde se metió mi tonto sobrino? ¡No! ¡Caerse del tejado! ¡Es lo más tonto que he escuchado en mi vida! ¿Tú qué dices, muchacho? ¿Nos quedamos aquí o corremos gritando aterrados por las calles? Sí, bien dicho. En sus marcas. ¡Listos! ¡Fuera! Te tienen miedo. Bien. Tal vez así aprendan disciplina. Déjeme todo, Dr. Whipple. Tendré a John sano y de pie en poco tiempo. Y probablemente antes de estar listo. Cuide bien de él y llame si necesita algo. No lo haré. Es tiempo de poner esta casa en forma. La cena en la mesa. La cena en la mesa. La cena en la mesa. Espero que la tía Ivy sirva pronto la cena. Volvimos. Teníamos hambre. ¿Qué puedo decir? Espero que haya hecho estofado. O lasaña horneada. O pavo acompañado de todo, incluyendo un jamón. O tal vez un buen roast beef. Si esperas, su cena está por aquí. No alimentaré a mascotas sucias en la mesa donde deben comer las personas. Pensé que ya no aparecería más en el show. ¿En el piso? ¿Esperas que comamos en el piso? ¿Crees que somos animales? Sí, somos animales. Pero no puedes tratarnos como lo que somos. ¿Qué es eso? Es tu cena, gato. ¡Comida de gato! Pórtate bien y mañana en la noche tal vez decida darte un abrelatas. Ingredientes. Será mejor que no lo sepas. Por cierto, a partir de hoy los dos dormirán en la cochera. No, de ningún modo. Harás que durmamos en la cochera. Y punto final. Puki, ¿dónde está mi lindo, precioso y adorable Puki? Si estás buscando a ese viejo oso andrajoso, lo tiré a la basura. Puki. Estás muy grande para dormir con un oso de peluche. Además, apestaba gato. Puki, ¿en la basura? Puki, ¿dónde estás? Cáscara de banana, de huevo, el libreto de la semana pasada. ¿Qué es esto? Oh, medio sándwich de atún. ¿Dónde estás? Puki, ¿dónde estás? ¡Puki! Oh, Puki, 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 Puki. ¿Cómo pudo esa mala mujer tirar a alguien tan tierno que ni siquiera es Nermal? Odi, ya fue demasiado lejos. ¡Sígueme! No me importa lo que diga. Dormiremos en nuestra casa. Cerrado. Pero no va a detenernos. Muchas personas no saben que con una garra puedes abrir un cerrojo. Inténtalo un día. Puki, espera aquí por ahora. Vamos, tenemos algo de verdad. Y podemos aprovechar, comer el desayuno y el almuerzo de mañana, por las dudas. No me gusta la sopa de lagartija. A nadie le gusta, pero sabe tan feo que debe ser buena para ti. Veamos qué hay en el refrigerador. Espero que haya comida. ¡El refrigerador! Esas feas mascotas tuyas seguramente. ¡Esos apestosos y pulgosos! Van a lamentar haberme conocido. ¡Nos atraparé! ¡Vuelvan aquí! ¡Nos atraparé! Interrumpimos el episodio para explicar una cosa. Como notarán, la tía Ivy está a punto de caer por las escaleras. Incluso en caricaturas, alguien puede salir seriamente herido por eso. Yo, como verán, estoy suficientemente cerca para salvarla. ¿Es fastidiosa? ¿Es insoportable? ¿Nos trata mal a Odie y a mí? ¿Voy a salvarla? Continuemos para averiguarlo. ¡Sujétate, tía! Te tengo. Hasta luego. ¡No! ¡Ese apestoso gato salvó mi vida! ¡En serio lo hizo! La tía Ivy lleva toda la mañana en el jardín viendo hacia el espacio. Yo alimentaré a John para variar. Él fue bueno conmigo. Ese feo gato, al cual siempre trato mal, salvó mi vida. Tal vez deba ir a ver al doctor. Y el gato fue bueno conmigo. De verdad fue bueno conmigo. Entiendo. ¿Y cómo se siente al ver que otros son buenos con usted? No lo sé. Eso nunca me había pasado. Me causa una sensación muy extraña. Hmm. Entiendo. ¿Y cómo describe esa sensación? No lo sé. Tal vez... gratitud. Hmm. ¿Podría tratar de ser, digamos, buena con el gato? ¿Buena con el gato? Bueno, puedo intentarlo. ¡Carfiel! La ve a Pookie por ti. ¿Lo hiciste? Eso fue lindo de tu parte. Carfiel, te cociné una deliciosa cena. Qué lindo de tu parte. Es comida sana. Tofu, espinacas, sustituto de pollo vegano de imitación. Ya no es lindo de tu parte. No hay televisión esta noche, Garfiel. Tengo una mejor idea. No existe mejor idea que la tele. Voy a leer para ti. Llámenme Ismael. Hace unos años, no importa cuánto haces exactamente, con poco o ningún dinero en el bolsillo y nada en particular que me interesaren. No puedo soportarlo, Odie. La tía Ivy cruel era una molestia. La tía Ivy buena es peor. ¡Oh, Garfiel! ¡Oh, Garfiel! Voy a cepillar tu hermoso pelaje, Garfiel. ¡No, alto! ¡Está enredado! ¡Detente! ¡Por tu amor! ¡Ten piedad! Te daré un rico baño y te pondré una cinta en el pelo. ¡No! No soporto más cosas buenas. Lo bueno no es bueno. ¡No! ¿Y qué vas a hacer con ese pie? ¡Ah! Estoy muy apenado. Ven, yo te ayudo a limpiarte. ¡Gármenes! ¡Creatura apestosa! ¡Horrible, pulvoso, flojo y bueno para nada! ¡Gármenes! 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 Creo que ya estoy curado. Me pregunto si algo cambió en la semana que estuve recuperándome. ¡Pequeña bestia peluda! ¡Cuando te ponga las manos encima te vas a arrepentir! ¿No? ¡Gármenes! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy larga! Así es, puchurrún. Una vez más voy a arriesgar mi vida, Muriel. La casa de Arbuckle. Ese gato ha hecho todo lo posible por asustarme esta semana. Uso disfraces. El lunes fue de zombie. El martes fue una momia. Y hoy... hoy no quiero saber en qué horrible y aterradora criatura se disfrazará. ¡Suscríbete al canal! ¡Hermón! ¡Hola! ¡Yo los recibo! ¡German! ¡German! ¿Estás ahí? ¡German! ¡Concuéntame, Herman! Cuenta, 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 cuenta... ¡Oh! Un anuncio de una compañía que reduce tus cuentas. Cuenta, 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 cuenta. Por si todavía no se han dado cuenta, amigos. Las sobrinas de John están de visita. ¡Gatito! 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 Y aquí vienen, Drusilla y Minerva. ¿O será Minerva y Drusilla? Ah, nunca lo sé. ¡Aquí está! ¡Vamos a vestirlo para su baile de graduación! ¡Es importante que imponga una nueva moda! Yo tengo que imponer algo muy importante. ¡No! ¡Vamos tras él! ¡Vamos a disfrazarlo! ¡Corre, corre! ¡No hay que llegar al escape! ¡Hay que arreglar sus cabellos! ¡Se verán muy lindos! No correrán por la casa. No van a vestir a Garfield con vestidos lindos y tiernos. ¡Ah! ¡Ah! Me alegra que John esté en casa. ¡Tampoco verán televisión! Quisiera que John no estuviera... Te conozco, Garfield. ¿Quieres ver el maratón de películas de miedo de esta noche? ¡Debo hacerlo! ¡Veinticuatro horas enteras de fantasmas, goblins y cosas que espantan en la noche! ¡Por favor! ¡También queremos ver! ¡También queremos ver! ¡No! ¡No voy a lidiar con las pesadillas de ustedes dos! ¡De dos niñitas y un cachorrito! ¡Odi también quiere verla! ¡Ya tomé una decisión! ¡Nada de monstruos! Además, ya bastante se van a asustar con esa horrible tormenta que pronosticaron. Ahora, prepárense para cenar. Siempre estoy listo para cenar, y almorzar, y desayunar, y para bocadillos, y para los buffets, y... ¡Buenas noches, Geyón! ¡Buenas noches, Minerva! ¡Buenas noches, Drusilla! ¡No! ¡Yo soy Drusilla! ¡Y ella es Minerva! ¡Como sea! ¡Buenas noches, chicos! Y recuerden, ¡nada de películas de monstruos! ¡Nada de ver monstruos! ¡Bienvenidos al maratón de veinticuatro horas de películas más aterradoras! ¡Shh! Tenemos que bajar el volumen para que John no nos escuche arriba. Hagas lo que hagas. No importa cuánto te espante la película. No vayas a gritar de miedo. Tal vez no entienden el significado de la frase, ¡nada de películas de monstruos! Lo que significa, ¡nada de películas de monstruos! Ah, bueno, cuando lo explicas así, eh... Me voy a la cama. Ay, de nuevo. ¿Qué? ¿Quién puede ser a mitad de la noche? ¿Hola? ¿Quién es? ¡Soy Eddie Gorman! Creo que mi auto no enciende, pero no puedo revisar porque dejé mis llaves dentro del auto. ¿Estás escuchando, Arbucco? Ajá. Estoy en la calle Troncoso y la intersección con Avenida Ferrocarril está lloviendo. Está muy mojado y creo que mi ropa está encogiendo. Ajá. Necesito que vengas a ayudarme, Arbucco, en este momento. ¿Has considerado? No, me pregunten si he considerado llamar una grúa. Porque no hay ninguna por aquí y mi billetera es en el auto que no puedo abrir porque está cerrado. Ajá. Además, mi celular casi no tiene batería y puede apagarse en cualquier momento. Volveré en cuanto ayude a Eddie. Las gemelas están dormidas, pero si se despiertan, cuídalas. Y recuerda, nada de películas de monstruos. Conozco las reglas. Seguramente está poniendo las películas ahora. En un momento regresamos con nuestra película, la criatura que se comía todo. La primera vez que oí de esta película, creí que era sobre mí. Red, no tenemos luz. Pero me dicen que el monstruo con tentáculos no se encuentra por aquí. Está en el sótano. Es lo que siempre dicen, Lola, cuando el monstruo con tentáculos está cerca. Está en el sótano. Sí, pero ¿dónde se esconde? Está en el sótano. A un lado, Odi. Hazle espacio a ellas. ¿Estás cómoda, Drusilla? No, yo soy Minerva. Tú eres Drusilla. Eso creo. Lola, la criatura se está acercando más y más. Más y más. Más y más. Ya, bájate. Solo son rayos y truenos. Así es. No hay nada que temer. A menos que la criatura con tentáculos esté cerca. Oh, Brad. Debe haber un morro que destruirá la criatura. Lo hay. Dímelo. Dímelo, Brad. Dinos a todos, Brad. El único modo de destruir a la criatura es tomando un pedazo de paté. ¿Y qué hacemos con el paté? Las luces se apagaron, Minerva. ¿O soy Minerva? Minerva, no puedo ver con la luz apagada. ¡Ya puedo ver! Tú eres Minerva. Y nunca descubrimos qué hacer con el paté. Busquemos unas linternas. ¡Hay que darnos prisa! ¡Y el criatura con tentáculos podría estar cerca! ¡Y se nos escapó el paté! ¿Qué te parece? Tuve las llaves en mi bolsillo todo el tiempo y mi auto enciende bien. ¡Eso me pasa por distraído! Solo a ti te pasa. ¡Adiós, Arboku! ¡Adiós, Eddie! Solo espero que todos estén bien y que no estén viendo películas de monstruos. ¡Drosila! ¿Crees que la criatura con tentáculos esté cerca de nuestra casa? Lo viste en la película. Antes de que entrara a la casa, toda su casa se quedó sin electricidad. ¡Igual que pasó aquí! ¿Dónde está Garfield? ¿Dónde más va a estar en la cocina? No puedo abrir el refrigerador para comer algo mientras no hay luz. O dejaré salir el frío de adentro y la comida se echará a perder. No puedo usar el microondas porque el microondas no funciona. No puedo abrir una lata de nada porque el abrelatas es eléctrico. ¡Odi! ¡Moriremos de hambre! ¡Sé que moriremos de hambre! ¡Odi! ¡Odi! Tenía que olvidar la llave de la casa. Y el timbre no funciona. ¿Quién es? Tal vez el tío John. El tío John tiene llave. ¡Debe ser! ¡La criatura con tentáculos! ¡Moriremos de hambre! ¡Espera! ¡Hay galletas! ¡No dije nada! ¡La criatura con tentáculos! ¡Está en la puerta de enfrente! ¡No te asustes! Trae la carretilla que está en el sótano y deja abierta la puerta. Olvidé la llave extra bajo el tapete de bienvenida. ¡La criatura está abriendo la puerta! ¡Hola, chicos! ¡Ya volví! ¡Ya volví! ¡Ya volví! ¡No sé qué duragón tentáculos! ¡Es el tío John! ¡Odi, creo que es el momento ideal para ir a dormir, pero en otro país! ¡Garriol! ¡Cuando te ponga las manos encima! ¡Buenas noches, tío John! ¡Buenas noches, tío John! ¡Buenas noches, tío John! ¡El monstruo con tentáculos! ¡Hola! ¡March! Voy a entrar a esta casa. Vi lo que dos niñas, un perro y un gato le hicieron al dueño. Volveré antes del amanecer. ¡Oh! Y revisa que no haya nada de parte cerca. ¡Buenas noches, tío John! ¡Buenas noches, tío John! ¡Ah! ¡Un clásico! No sé cómo no ganó como mejor película. ¡Me voy a dormir, Garfield! ¡Ah! ¡No te quedes viendo películas viejas toda la noche! Veamos, ¿qué pasan después de... ¡Criaturas de Kung Fu al ataque! ¡Criaturas de Kung Fu al ataque 2! ¡La secuela! ¡Oh! Tengo que ver eso. ¿Qué pasan después? ¡Criaturas de Kung Fu al ataque 3! ¡Oh! Creo que empiezo a ver un patrón de películas. ¡Criaturas de Kung Fu al ataque 4! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y luego las 5! ¡Y las 6! ¡Y... Y eso concluye nuestra presentación de criaturas Kung Fu al ataque 11! ¿Van a interrumpir ahora? ¡Buenos días, Garfield! Tengo cosas que hacer. Tal vez tarde todo el día. Yo voy a dormir. Tal vez tarde todo el año. Dormir. Debo dormir. Nada evitará que duerma. Especialmente esto. ¿Quieres que arroje la vara para que la traigas, muchacho? Está bien. Arrojaré la vara para que vayas por ella. ¡Odi! ¿Te escondiste en el auto? Bueno, ¿quieres venir conmigo y hacerme compañía? ¡De acuerdo! ¡Ponte el cinturón! Listo. Una cosa menos que evitará que duerma todo el día. Hola, Squeak. No me hables. Tengo que ir a dormir. No te molestaré, Garfield. Ningún ratón lo hará. Todos vamos a salir a pasear. Nos estamos reuniendo en el jardín. ¡Ay, sí! Yo te vi el programa. Es que te miraron un reto. Creo que voy a aprovechar el bufete de ratones. Pronto, amigo. La alarma de gato. Alarma de gato. Repito. Alarma de gato. Gato en el jardín. ¡Ay, se activa la alarma de gato! ¡Vamos, gran fiel! Debo hacerlo. Luchen todo lo que quieran. No van a escapar. ¡No, mamá! Espera. Yo puedo hacerlo. Salta el jardín y deja en paz a los ratones, Bruno. ¡Ay, volveré! A comer o a cenar. Yo volveré. ¡Muchas gracias, Garfield! ¡Muchas gracias, Garfield! ¿Cómo podemos pagarte, Garfield? Vayan a su paseo para que yo pueda dormir. ¡A la orden! ¡Vamos, chicos! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡A la vez, todos juntos! ¡Marchen! Espero que no sea tarde, aunque tal vez sea, pero espero que no mucho. ¿Tía Squeak? ¿Tía Squeak? ¿Tía Squeak? ¿Alguien que no se metió a Squeak? Al fin puedo acostarme y dormir un... Me pregunto si pasarán criaturas de Kung Fu al ataque 12. No, no. Necesito dormir. Dormir una maravillosa siesta. Adoro dormir. Dormir es grandioso. ¿Has visto a mi mixto? ¿Has visto a los ratones? Debíamos salir a pasear a las 10 en punto y son las 9.52. Y tu casa es muy bonita, pero prefiero el color beige. ¿Cómo te llamas? Soy Mari Margaret Ratona y estuagas mi río. ¿Quieres un río? Yo tengo seis. Todos son ratones, pero mamá que se dimitió a Alfred es una rata. Creo que es un chiste. Jaja, ¿eres un gato? Mamá dice que me cuide de los gatos porque son muy malos y comen ratones. Si eres un gato, ni siquiera debí hablarte. Bien. ¿Eres un gato? No, no soy un gato. Soy un oso hormiguero. ¡Qué bien! Me alegra que no seas un gato. ¿Has viajado a Portugal? Mencioné que mi nombre es Mari Margaret Ratona. Eres el primer oso hormiguero que veo. Creí ver un pingüino, pero solo era un hombre chaparro con un petrario. ¿Puedo decir algo? Es tu casa. Puedes decir lo que quieras en tu casa, señor hormiguero. ¿Qué te gustaría decir? Lo que quiero decir es... ¡Basta! Lo siento. Los ratones se fueron más temprano. Volverán, eh... No lo sé. ¿Cuándo deban volver? Está bien, señor hormiguero. ¿Podemos jugar hasta que vuelvan, señor hormiguero? Me gusta jugar. ¿Te gusta jugar? Me gusta dormir. También a mí. Adiós, señor hormiguero. Voy a explorar por mi cuenta. Si veo hormigas para comer, te avisaré. Es una pequeña parlanchina, ¿verdad? Espero que no se encuentre con Bruno. Pero... Ya no es mi problema. Tengo algo más... ¡Auxilio! ¡Me he trabujado! ¡Ayuda! Está bien. Sí es mi problema. ¿Por qué eres azul, señor azulejo? ¿Por qué no amarillo, púrpura, un lindo tono de beige? Beige es mi color favorito. ¿Sabías que el planeta más grande del sistema solar es Júpiter? ¿Has viajado alguna vez a Portugal? ¡Hola, señor lombriz! ¿Siempre quisiste ser lombriz? Si te pones una chaqueta peluda, ¿serías una oruga? ¿Has viajado a Portugal? ¡Ah, hola, señor hormiguero! ¿Conoce al señor lombriz? Tú ganas. Vamos a jugar. Sí. Voy a arrepentirme. Sé que voy a arrepentirme. ¿Qué se siente hacer, oso hormiguero? ¿Comes hormigas crudas o cocinada? Ya te pregunté si has viajado a Portugal. Seis veces. Oye, ahorrate las preguntas y juguemos a las escondidas. Yo me escondo. Tú buscas. ¿Por qué te escondes y busco? ¿Puedo esconderme yo? Esconderse es divertido. ¿Nos escondemos los dos? Solo cúbrete los ojos y cuenta hasta... 10,000. Luego ve a buscarme. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, siete, dieciocho... Tardará unas horas en encontrarme aquí abajo. Me da tiempo de tomar una siesta. Estoy cansado. 9,998, 9,999 y diez, dieciséis mil. ¡Me encontré! ¿Por qué te escondiste aquí abajo? ¿Por qué eres un oso hormiguero? ¿Cuál es tu flor favorita? Mi flor favorita es la petunia, aunque nunca he visto una. ¿La has subido a un tobogán? Yo nunca me he subido a uno, pero una vez me he comenzado esta ensalada de huevo yo sola. Creo que no es lo mismo, pero es mi turno de jugar. ¿Por qué duermes así? ¿Te gusta roncar? ¿Ha soñado que visitas Portugal? Yo no ronco. Una vez no dormí toda la noche para ver si roncaba y no ronqué. ¡Qué gracioso! ¿Sabes qué edad tengo? ¿Conoces a alguien llamado Arnie? Conocí a un hombre llamado Arnie. Aunque su nombre era Richard, pero yo lo llamé Arnie de todos modos. ¿Conociste a Bram Lincoln? ¿Sabías que vivió en una cabaña que él ayudó a su padre a construir? ¡Cállate! ¿No es una coincidencia que las naranjas sean naranjas? Excepto cuando están creciendo y son verdes. ¿Por qué no las llamarán verdes? ¡Cállate! ¿Cómo te llamo? Soy Mari Margará, el ratón. Ahí el cuello es mi tío. ¿Quieres un tío? Ya tengo seis. Todos son ratones, pero papá. No sé que mi tío ahora es una rata. ¿Eres un gato? Mamá dice que me cuida de los gatos porque son muy malos y comen ratones. Si eres un gato, ni siquiera debí hablar de... Bien. ¿Eres un gato? Voy a guardar los víveres. Ve con Garfield y juega con él. ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? Ah, eres tú, Oddie. Estaba jugando un juego con la sobrina de Squeak. ¿Eh? ¿A dónde se fue? ¿Qué volvimos, Garfield? ¿Qué dices de mi sobrina? Jugábamos un juego y... Me quedé dormido. Sí, tiene ese efecto en la gente. ¿Dónde está ahora? ¡Bruno! ¡Bruno tiene a Mari Margará! Debemos salvarla antes de que... Ya sabes. Ya sé. Ya sé. ¡Cállate! ¡Ya no hables! ¡No! Jamás he viajado a Portugal. Pasado en mi experiencia, nadie ha ido. ¿Puedes hacerte una pregunta? No. Solo una pregunta. Es muy importante. Ay, de acuerdo. Hazme una pregunta. Gracias. ¿Eres un gato? Sí. Sí. Yo soy un gato. Oh, es bueno saberlo. ¡Ay! ¿A dónde lleva el rastro? ¡Por allá! ¡Ay, socorro! ¡Deténganlo! ¡Ay! Hola, señor hormiguero, tío Squeaky, señor cachorro. ¡Vamos a la madriguera, Mari Margaret! ¡Es hora de cenar! Me deshice de un gato feo. Mamá dice que los gatos son malos y comen ratones. No me gustan. Si veo otro gato, le haré lo mismo. No, no le tengo miedo. ¿Por qué le tendría miedo? Soy un oso hormiguero. ¿Has visto unas ricas hormigas? Podría cenar hormigas cubiertas de chocolate. ¿Qué? ¿Eh? 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 Gracias por ver el video.